Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Luciana de la Fantástica Arte y Manualidades. Hoy traigo el tutorial prometido, como hacer stencils, no solamente de goma eva, porque al final decidí hacer una clase más completa, como hacer un stencil casero. Y lo podemos hacer con goma eva, con el clásico acetato, ya sea comprado o ya sea de radiografías, y también lo podemos hacer de cartulina, y esa cartulina impermeable. Y eso es, bueno, una perlita realmente en este tutorial. Consideraciones a tener en cuenta a la hora de cortar la goma eva. ¿Por qué un stencil de goma eva y no un stencil de acetato? El procedimiento para dibujar los stencils, eso lo vamos a ver, ¿sí? Porque según el soporte tenemos alternativas. Si vos tenés cierta experiencia ya, cierta mano con el corte, porque acá está el tema, tener mano con el corte, entonces te va a resultar mucho más fácil, cierto tipo de procedimiento va a ser más rápido para vos. Pero si no tenés tanta mano para cortar, entonces ahí hay otro procedimiento que es más sencillo. Así que voy a dar varias opciones, intermedio, sencillo, más complejo, más rápido. Realmente este tutorial es muy completo e imperdible, te diría yo, porque vas a tener herramientas de sobra para poder aplicar este aprendizaje en la práctica. Muy importantes las herramientas que vamos a utilizar. Y ahora mismo vamos con el tutorial, este paso a paso en donde vamos a aprender muchísimo. Muy bien, comienzo diciendo que necesitamos una base de corte para poder trabajar, como esta, o más chica, tipo A4, y bien plana esta base. Necesitamos también goma eva, esta es de 2 milímetros, cuanto más gruesa es, más profundidad tiene el stencil, y por lo tanto nos deja más volumen si le colocamos gueso o alguna pasta de modelar. Para hacer otro tipo de stencil usamos cartulina, común, algún recorte que nos haya quedado por allí. Y acetato puede ser usado, este no es nuevo, o también pueden ser radiografías viejas. Todo lo que estuve mostrando lo utilizaremos como soporte para hacer nuestros stencils. Bien, ahora vamos a las puntas, las puntas de corte que utilizo. Y como ves aquí tengo tres diferentes. Esta es la más común, es una hoja de cúter bisturí número 11. El número no tiene tanto que ver con el tamaño, sino con el tipo de punta. Hay algunas que son curvadas, más encorvadas, esta es recta, ¿ves? Por eso se llama número 11. Hay 20 y pico de tipos de puntas diferentes de bisturíes. Este es un bisturí de librería, de los comunes. Se utiliza con este mango, es un mango del más económico que existe. Como ves es angosto. Tiene ahí en la punta unas ranuras donde se coloca y luego se ajusta con un tornillo y queda perfectamente sujeto para cortar. Este es muy bueno, no está mal, es lo más básico, lo más común, lo más económico. Acá tenemos otro mango del mismo tipo, nada más que este es más grueso, es de mejor calidad, tiene mejor agarre, tiene una goma que me permite sostener mejor. Es un poco más ancho y también le va esta punta. Entra un poquito más, como más profunda y anda perfecto. Pero la diferencia que tienen estos dos mangos, ahora la vamos a ver. Los ajustes son iguales. Se enrosca, se saca, se desenrosca, etc. Pero, bueno, esta punta, como te decía, es la más estándar de todas. Ahora, como utilizo mucho estas puntas para diferentes tipos de trabajo, me he comprado este blister con 100 unidades de unas hojas de bisturí quirúrgico. Estas, digamos, son para uso medicinal. Son de acero quirúrgico. Vienen empacadas de a una. Acá te muestro, acá abrí una para que veas cómo son. Y estas se usan, bueno, con fines medicinales. Pero, claro, yo quería ver si me enganchaban en los mangos que ya tengo. Porque estas se enganchan en unos mangos especiales que son justamente para uso medicinal. Como ves, son diferentes en cuanto a que la parte de abajo tiene una ranura más larga. ¿Sí? Porque está hecha para un tipo de mango muy específico que es para uso medicinal. Entonces, probando, dije, a ver, vamos a ver si me entra en este mango, que es el más económico. Y ahí descubrí que no. Que, fíjate que es sesgada la parte de abajo. En cambio, la otra es recta, ¿ves? Es, bueno, es más larga. Ese sesgo que tiene abajo hace de que esta hoja sea más larga. Y cuando yo le quiero buscar el tope, me llega hasta ahí. Y como ves, queda muy larga y peligrosa. O sea, es como que se mueve hacia un lado, hacia el otro. No se parten porque es un acero muy fuerte, pero es incómodo para trabajar. Lo probé en este otro mango, que es un poquito más costoso que el otro, pero de las mismas características de librería, de los comunes. Y aquí sí, aquí sí la pude colocar bien apretadita, calza, como para poder trabajar. Y este, obviamente, no es un dato menor. Porque compré 100 de estas puntas. Imaginate que si no me entraban en alguno de los mangos, era un gasto superfluo. Pero tuve la suerte de que aquí me engancharon perfecto. Así que puedo usar estas puntas que he comprado con este mango. La diferencia fundamental entre esta, que es más fina pero más resistente, y la de librería, es que esta es muy sensible, sensitiva al trazo. O sea, un temblequeo y se marca, ¿sí? Hasta que le vas tomando la mano. Es todo cuestión de tomarle la mano. Aquí tengo otro. Este es más profesional. Es un cúter, voy a decir la marca porque olfa es olfa, no hay nada que hacerle. Este es un cúter especial para este tipo de trabajos. Yo tengo el AK-1 y también está el AK-4. Ya con el AK-1 es bastante más económico que el AK-4. Ya el AK-4 estamos hablando de 4.000 pesos argentinos o más para arriba, ¿sí? Lleva este tipo de punta que es muy específica, es la punta KB. Y se coloca así también de forma muy sencilla, de la misma manera, girando y ajustando para que la cuchilla no se mueva. Y como ves, la punta es diferente. Tiene 11 milímetros de ancho la punta. Y bueno, obviamente es puntiaguda, pero no tan puntiaguda como las otras. Tiene como un sesgo, ¿sí? Es muy buen, muy buen cúter. Lo estuve probando, te digo, todo lo que corté durante este tutorial, lo hice con los otros dos bisturíes. No con este, porque este me cayó justamente hoy. Lo había comprado y se demoró la entrega, así que no entró en el tutorial. Pero te puedo decir que este cúter es ideal para cortar, por ejemplo, cartón, papel, acetato. Bueno, corta muchísimos materiales. Para la goma eva es ideal este tipo de puntas, la que estoy mostrando. La común de librería o esta de bisturí. A mí me resultó mucho más cómodo para la goma eva en particular que tenga bastante punta. Sobre todo cuando llegas a los vértices de los cortes, ahí siempre queda enganchada la goma. Y hay que desengancharla con mucho cuidado para que no te queden rebabas, etc. En cambio, esta, al ser menos puntudo, cuesta más. Así que vamos a utilizar estas dos puntas luego para cortar la goma eva. Aquí tengo una tijerita. Esta tiene punta curva. Si me queda algún tipo de rebaba, con mucho cuidado la puedo quitar con esta tijerita. O con una tijera recta también puede ser cuando el corte es recto. Aquí los cortes no me quedaron muy parejos. Y te explico por qué. Porque, como me gusta siempre probar y más para explicarte, utilicé un método poco ortodoxo. Y ves que se ve feo esto. ¿Por qué? Porque pegué un papel con el dibujo arriba de la goma eva, con un poco de cola. ¿Qué pasa? Se endurece el papel y te cuesta más calar. Por eso no conviene pegar el papel todo de lleno en el soporte que vayas a utilizar porque se endurece más y cuesta más calarlo. Es importante decirlo para que no lo hagas, sobre todo. Porque te va a pasar esto que me pasó a mí aquí. Aquí te muestro un corte que hice con acetato. Bastante bien. Lo hice con este cúter quirúrgico, con este filo quirúrgico. Y también probé con esta cuchilla común, estándar de librería. Aquí tengo el manguito. Lo había sacado porque quería mostrarte bien la cuchilla, etc. Lo voy a volver a colocar. Como ves, con cualquiera de las dos herramientas se puede hacer perfectamente. Y aquí te muestro esto que parece un plástico, pero no es un plástico, señoras y señores. Es una cartulina plastificada. Y fíjate qué bien salieron los cortes que también los hice con estos dos bisturí. Hice unos con uno, con el otro. Con los dos funciona más que bien. La podés lavar o le podés pasar un trapo húmedo. Y aquí tengo algunos cortes en goma eva. Que te cuento. Lo hice también con estos dos bisturí. ¿Y por qué hice tantos diferentes? Hice tantos como mis fines didácticos necesitaban. Acá te muestro, por ejemplo, este nido de abejas. Lo puedo utilizar como esténcil o lo puedo utilizar directamente recortándolo. Y utilizándolo como hice con ese cuadro en el tutorial Relieves y Texturas. En donde utilice nido de abejas para dar ciertas texturas a algunas zonas del cuadro. Pegando directamente esta goma eva recortada. Aquí tengo otro que también podría tranquilamente utilizarlo igual. Para texturizar macetas la goma eva es ideal para texturizar pasta piedra, cemento, etc. Cuando quede alguna imperfección me valgo de una tijerita chiquita punta recta. Otra con punta curva para los cortes curvos. Un abirome o un lápiz. Y un marcador punta fina. Microfibra en lo posible para hacer algunos dibujos. Supongamos que quiero texturizar pasta piedra o cemento. Y necesito que ese esténcil tenga más volumen. Para que me queden unas buenas marcas. Y quiero copiar un esténcil fino ya existente sobre la goma eva. O también supongamos que quiero hacer un trabajo sobre una caja. Un marco. Y quiero que ese gueso quede bien voluminoso. También sirven para eso este tipo de esténcil de goma eva. Simplemente encimo sobre la goma eva el esténcil que yo tenga. Y voy dibujando así como lo ves con una lapicera, con un lápiz. De esta forma muy sencilla. Aquí ya dibujé este pedacito que es más que suficiente para poder texturizar ciertas zonas de alguna maceta. Voy a utilizar este exacto que tiene la punta común. La punta que se compra en cualquier librería. Como ya expliqué, este tipo de exacto para iniciarse está más que bien. Porque el otro es más sensible. Vamos a empezar a cortar. Y fíjate, trazo firme. Pincho primero bien a fondo y aprieto. Y llevo el surco bien derechito. Y el tema es cuando llego a la curva. Cuando llego a la curva, no voy a mover el bisturí. Voy a mover la hoja. La voy girando. Como viste cuando cosés a máquina, es una cosa parecida. Vas girando la hoja. Ya sea el papel, ya sea la goma eva, la técnica es exactamente igual. Tanto para una cosa como para la otra. Lo mismo que el acetato, cartulina, lo que fuere. Vas girando la hoja y manteniendo bien firme el exacto. Por eso es ideal trabajar con base de corte. Porque permite que el exacto se fije bien a la base. No se resbale y podamos hacer bien el corte. Aquí, atención, estoy en una curva pequeña. Muevo de a un milímetro no más. Muy despacito. Porque si yo hago un movimiento brusco. O hago un corte demasiado largo. No va a quedar, digamos, la curva perfecta. Y ves como voy llevando. Siempre la hoja. Ahí sostengo lo ya cortado. Porque la goma eva tiende a engancharse o a estirarse. Por eso sostengo con el otro dedo. Mientras voy cortando. Para que no me suceda ese enganche fatal. Que va a hacer de que el bisturí se me vaya para cualquier lado. Llego a la punta. Ahí. Ahí. Paro. Y como ves, perfecto. También es importante que cuando queremos transferir un diseño a goma eva, los dibujos no tienen que ser extremadamente pequeños por el tipo de material que estamos trabajando. Corto hasta ahí. Corto hasta ahí. Giro. Corto hasta ahí. Detengo. ¿Ok? Tomo la curva. Pincho primero. Con fuerza. Sostengo. Porque se me retrae la goma eva. Voy girando la goma. Así como lo ves. Corto hasta llegar firme hasta la otra punta. Ahí al fondo detengo. Y ahí separo. Este es un tipo de corte. Quiero mostrarte esta otra forma que es como una gota. De donde empiezo desde la punta. La parte más angosta. Pego el giro. Un poquito. Giro. Otro poquito. Giro. Muy chiquitito. Giro. Chiquitito. Y giro. Y así chiquitito. Hasta que doy toda esa curva. Y ya cuando llego a la parte que es un poquito más recta. Ahí no tengo problema. Bien a fondo. Y ahí ya separo. ¿Se comprende? Y aquí veo que necesito la tijerita. Porque me quedo en un vértice un poquito de material. Y lo quito con la punta de esta tijera bien filosa. Para eso solo utilizo la tijera en este caso. ¿Y por qué Estela usa solamente la tijera para eso? Porque la goma eva es así. No podes hacer cortes parciales. Si yo por ejemplo. Algo me salió medio torcido. Tengo que tener mucha mano. Para cortar esas rebabas. En esos sectores. Porque lo más probable es que carcoma el material. Y no me quede prolijo. Fijate esta imagen. Que estoy haciendo ahora. Siempre lo mismo. Sostengo lo ya cortado. Con la otra mano. Llego hasta el fondo. Paro ahí. Y busco la otra punta. Y lo mismo. Voy a sostener la goma eva. Cuidado con cortarse. ¿Sí? Y voy a ir girando. El giro es... Depende del tamaño de la figura. Depende del tamaño de la curva. Si se me engancha un poquito. No pasa nada. Tironeo y sale. Pero si noto que la goma eva está muy enganchada. Ahí con la punta del bisturí. Voy a intentar sacar ese enganche. Porque si yo tironeo mucho. La goma eva se puede romper. Aquí cambio al bisturí quirúrgico. A ver cómo se porta. Y noto que corta una barbaridad. Una belleza como corta esto. Pero es muy delicado. Si temblequea un poquito. Temblequea el bisturí también. Entonces ese es el cuidado que tengo que tener. Los cortes chicos como este que acabo de hacer. Cuanto más perpendicular esté la herramienta mejor. Porque si yo inclino la herramienta. Acá es inevitable que yo tenga que inclinar un poco la herramienta. Porque si no, no ves lo que estoy haciendo. Pero cuando estoy trabajando sola. No me estoy filmando obviamente. La herramienta la mantengo bien derechita. Para que no me pase esto que me pasó ahora. Que estoy arreglando con la tijera. ¿Ves? Si la herramienta estuviese más derecha. Esto no me ocurre. Y esto lo digo para la goma eva. En particular. Porque suele quedar enganchada en los vértices. Aquí llegamos a una forma distinta. Incisión. Justo en la punta. Luego hago la línea. A fondo. Luego hago una incisión cruzada. En la punta. Porque esta es una línea. Llego hasta esa punta. Y luego hago el otro lado. Y como no fui perpendicular. Sino que con la herramienta inclinada. Quedo ahí como enganchada la goma eva. Entonces con la punta de la herramienta. Aprieto fuerte. Para cortar esa goma eva. Para que no se me rasgue. Si algo queda rasgado. Lo quito con la tijera. Y por último. La forma que viene ahora. Si bien no es un círculo. Es como si lo fuese. Porque tiene muchas curvas. Acá muy despacito. Muy. Casi pinchando. Te diría. Es. Muy cortito. Lo que hay que hacer. Bueno. No me hagas caso. Lo que ves que estoy haciendo. Hacelo más cortito. Más cortito. Yo porque tengo un poquito más de. Destreza. Pero hay que hacerlo. Con cortes bien chiquitos. Seguidos. Sin parar. Y girando. La goma eva. De esta manera. O el papel. O el acetato. Esto vale para todo. O la cartulina también. Y aclaro. Con este tipo de bisturíes. Así en punta. De esta misma manera. Como estoy haciendo esto. También se hacen los círculos. Y cuando son círculos. Cuanto más pequeños son. Más pequeñas son. Las distancias. Entre incisión e incisión. Que hago con el bisturí. ¿Se comprende? Como si estuviese cosiendo a máquina. Un puntito al lado del otro. Tic. 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 ¿Sí? Seguidos. Mientras voy girando. Pero cortitos. Los movimientos de corte con el bisturí. Son proporcionales. Al tamaño. De la curva. Que tengo que hacer. Cuanto más chica es la curva. Más pequeño es el movimiento. Comprendidos estos pasos. No vas a tener ningún problema. Es cuestión de ponerse y practicar. La lógica siempre es la misma. Empiezo desde la parte más fina. Donde se unen las dos puntas. Y luego redondeo. En el caso de las figuras curvas. Es decir. Siempre empezamos desde los vértices. Nunca desde el medio de la figura. Donde gira. Sino desde el vértice. Y en lo posible. Desde la punta más fina. Si después de cortar todo. Se te enganchó en una punta la goma eva. Te ayudas con una tijerita. O con el mismo cúter. Das una incisión. Así. Bien en punta. Y la cortas. Y recordá. Solo tironeas. Si estás seguro. O segura. De que esa unión. Entre las dos partes. Es muy pequeña. Si vos tiras. Y ves que se resiste. Entonces ahí vas. Y cortas. Porque si seguís tirando. Se va a rasgar. O se va a romper. Ahora. Te explico como hago un stencil. En goma eva. Con una imagen descargada de internet. Este stencil. Ya lo tengo hecho. Ya lo han visto. Y se han enamorado de él. El método que utilice. Para hacerlo. No es igual a este. Que te voy a enseñar ahora. Que es más sencillo. Yo utilice el método. Que vas a ver luego. Que hice con el nido de abejas. Acá le colocamos un poquitito de cola. Para sujetar el papel. A la goma eva. Y que no se mueva. Y colocamos muy poquita cantidad. Solamente para sujetar. Tratando de no manchar el dibujo. Porque después la cola endurece el papel. Porque se hace un combo ahí. Medio extraño. Que te traba el cúter. No hay que poner cola donde pasa el cúter. Acordate. Y una vez que tengo bien fijada. Esta imagen. Voy a utilizar thinner. Con un algodoncito. Voy a embeber el papel. Y le voy a dar masajitos circulares. Al papel. Hasta que se transfiera. Esa imagen. A la goma eva. Y ya una vez que tengo la imagen. Transferida. Ya seca. Comienzo a calar. Y voy a alternar los dos bisturí. El quirúrgico. Y el común. Para probarlos. Con el mismo principio. Empiezo de la parte mas finita. Hacia la mas ancha. Y el mismo cuidado. En las curvas. Que ya te explique. En la parte anterior. La única diferencia. En este trabajo. Con respecto al otro. Es que bueno. Obviamente. Acá transferimos la imagen. Pero aparte. Este stencil. Tiene algunas partes. Que son muy pequeñitas. Y tuve que hacer. Algunos ajustes. Esas hojitas. Tan pequeñitas. Que se ven en el medio. Las tuve que ajustar. Redibujarlas. Buscarle la forma. De hacerlas un poco mas grandes. Porque son demasiado pequeñas. Para el grosor. Que tiene esta goma eva. Es decir. Que si yo. Este stencil. Lo quiero utilizar. Por ejemplo. Para dar volumen. A algún trabajo. El gueso. No me va a pasar. Por esos agujeros. Tan chiquititos. Porque los stencils. Yo generalmente. Los utilizo. Más que nada. Para dar textura. Todas las partes. Que estoy marcando. Remarcando. Las hago levemente. Más gruesas. Entonces. Ahí tuve que redibujar. Pero después. Lo demás. Es lo de siempre. Ir girando despacito. O puntaditas pequeñas. Para llegar al final. Bueno. Te alerto. Que puede suceder. Como me pasó. Con este. Que apareció por ahí. Un globito. O sea. La goma eva. Adentro. Tenía un globito. Y justo en el momento. Que estaba cortando. Ahí noté. Que se me hizo una hendidura. Que luego. Voy a corregir. Ese borde. Un poquito. Con la tijera. Bueno. No voy a mostrar todo esto. Porque ya está explicado. En el bloque anterior. Ya estoy en los últimos tramos. Es muy sencillo. Este trabajo. Porque todas las formas. Son iguales. No hay mucho. Más que decir. Son curvas. Son en forma. Como de gota. Y lo más importante. Ya está explicado. Es. Dentro de lo que expliqué. Digamos. Estas formas. Son más sencillas. Por ese motivo. ¿No? Y después. Bueno. Ajustar. Los tamaños. Que hice algunos ajustes. Porque. Ya te digo. Los agujeritos. Eran demasiado pequeños. Y. Ahí tengo un stencil. Que. Lo uso. Muchísimo. Me encanta. Me quedan unos trabajos divinos. Ahora te voy a mostrar. Una cajita. Una caja de luz. Que. Le hice. Toda la parte externa. De la caja. Con este stencil. Y aquí les muestro. Haz lo que yo digo. Pero no lo que yo hago. Este es el método mío. Para hacer. Estencils. Encimando una hoja. Arriba. De la goma eva. Y dándole al bisturí. Me da risa. Pero si. Puedes llegar a hacer eso. Una vez que tenés práctica. Y acá te muestro. Como queda el stencil. Colocado con greso. Precioso. Y para sumarle a esto. Esto que estamos haciendo. De corte de papel. Aquí ves. Esta cajita de luz. Que pertenece a esta caja. Que te acabo de mostrar. Pero la parte interna. Está hecha totalmente. En goma eva. Pero no es un diseño mío. Hice una réplica de un trabajo. De una caja de luz. De unos grandes artistas hindúes. Hari and Dipti. Es una pareja. Y hacen estos trabajos. Que son divinos. Con papel. Yo hice una réplica. En goma eva. Y quedó preciosa. Casi prácticamente igual. Que el original. Bueno. Ayúdenme. Compartan mis trabajos. En las redes. Y demás. Y si llego a los. A ver. Vamos a poner un evento. A los 5.000 suscriptores. Y bueno. Y sí. Entonces ahí. Me comprometo a enseñar. A hacer esta caja. Eso sí. Con un tipo de cartulina. Que es mucho más fácil. ¿Y cómo vamos hasta ahí? Creo que bien, ¿no? Una cosa importante. Que te quiero decir. Antes de pasar. A lo siguiente. Es que. Te conviene. Por ejemplo. Imprimir. Imágenes que a vos te gusten. Para simplemente practicar. ¿Sí? Practicar. Con la hoja de corte. Con el cúter bisturí. O exacto. Porque eso te va a dar destreza. Y te va a permitir darte cuenta. Cuando por ejemplo. La cuchilla. Está desafilada. Bueno. Cuestión. Hay que practicar. ¿Sí? Si estás. En este punto. Mirando el video. Es porque te interesa. Bueno. Entonces. Suscribite. Te invito a hacerlo. Clicando en el botón rojo. Que se encuentra allí debajo. Y activando la campanita de notificaciones. No cuesta nada. Es gratis. Y ayudas. A que el canal crezca. Bueno. Aquí. Presento otra forma de hacer. Un stencil de goma eva. En este caso. Sin transferencia. Con una imagen. Un patrón. Este está bueno para patrones. Por ejemplo. Patrones simples. Bueno. A mí este patrón. Me parece simple. Tal vez. A vos no. Y lo quieras hacer con transferencia. Pero es una opción. Coloco la hoja. Con un poquito de cola. En los costados. Para sujetarla. Y empiezo a practicar los cortes. En este caso. Son todos cortes rectos. Y paralelos. Corto. Las celdas. Una a una. Porque el papel. Se empieza. A desprender. Y entonces. Quiero hacer. Un trabajo prolijo. Yo ya sé. Que cuando el papel. Se desprende. Significa. Que la goma eva. También se desprende. Si el papel. Me queda enganchado. En alguna zona. Significa. Que la goma eva. También quedó enganchada. Y ya me avisa. Entonces. Ahí. Punteo. Con el bisturí. Para separar. La goma eva. El único cuidado. Que hay que tener. Es que el papel. No se desplace. Porque a medida. Que vas cortando. Se empieza. Bueno. A hacer. Un agujeritos. Importantes. Digamos así. ¿No? Pero bueno. Si no querés hacer transferencia. Esta es. Otra manera. Y por supuesto. Hay que ser muy prolijos. Cortar bien en recto. Y respetar el dibujo. Eso es fundamental. Para que te queden esas líneas. Lo más perfectas posible. Bueno. Convengamos que es una manera. Un poco peculiar. Tipo modo Dios. O tipo. Más expertos. ¿No? Pero bueno. Una opción más. Lo que puedo agregar a esto. Es que trabajar con patrones. Es un buen modo de empezar. Tal vez no así de esta manera. Sino con transferencia con tiner. ¿Sí? Pero es un buen modo de empezar. Porque son líneas rectas. Simples. Cuando vos trabajás. Con curvas. Y las lográs. Ya después. Las líneas rectas. O este tipo de líneas. Te resulta en un juego de niños. Antes de pasar a lo que sigue. Te muestro un poquito más. Es muy simple. Líneas rectas. Paralelas. Corte prolijo. Siguiendo el dibujo. Y desenganchamos los vértices. Con el mismo cúter. Pinchando en la zona. Sin lastimar el patrón. Ah. Y cada tanto. Doy vuelta el trabajo. Para ver cómo voy. Porque se ve mejor. De esa manera. Y así nos tiene que quedar. Y nos puede servir. Como stencil. O como textura misma. Pegando la goma eva. Así en nido de abeja. En algún trabajo. Pasamos a la siguiente. Continuamos. Esto seguramente. Muchos ya lo saben. Pero tal vez vos no lo sepas. Se puede transferir. Una imagen. Impresa. En láser. Bajada de internet. A acetato. Con tiner. De la misma manera. Que lo hicimos con la goma eva. Exactamente igual. Estoy aquí. Transfiriendo esta imagen. Al acetato. Así. Dándole masajitos. Con un algodón. Y bueno. Una vez que transfiero la imagen. Empiezo a cortar. Ahora. Recomendaciones para cortar. Este tipo de material. El acetato. Muchos dicen. Que difícil. Me sale todo torcido. La recomendación mas importante. Que tengo para hacerte. Sobre esto. Es. Que el acetato. Lo apoyes. Sobre una hoja de papel. Papel bond. Como este que tengo yo aquí. El papel. El papel de impresora. ¿Sí? De esta manera. Vas a lograr un mejor agarre. Del acetato. Y por supuesto. Arriba. Del cutin mat. O sea. De la base de corte. Que es gomosa. De esta manera. No se te va a resbalar. Porque a veces sucede. Que cuando pasamos. El bisturí. Se nos resbala. Y eso es porque. Por un lado. Tiene que tener buen agarre. Y por el otro. No estamos ejerciendo. Ejerciendo la suficiente fuerza. O también puede suceder. De que el bisturí. No esté bien afilado. Recordá. Que la punta. Debe estar. Bien afilada. Por último. Y no me voy a cansar. De repetirlo. Práctica. Esto es práctica. No es virtuosidad. No es. Ah que genia. Como hace esto. Es práctica. Es hacerlo. Y poner empeño. Y practicar. Y practicar. Y practicar. No hay otra cosa. Herramienta correcta. Y práctica. Y no lo digo. Para quedar bien. Si vieras. Mis primeros stencils. Un horror. Todo es práctica. Y fíjate que bonito. Me quedó el positivo. Y el negativo. Para diferentes trabajos. Bueno. Ahora pasamos a stencils. Sobre cartulina. Y la vamos a plastificar. Aquí yo tengo una imagen. Fácil. Una imagen que bajé de internet. La imprimí. Y la coloco. Aquí arriba. Y le voy a colocar. Un poquitito de cola. En los costados. Para sujetar. Este papel. Que no se me mueva. Solamente a los costados. Recordá. Que la. La cola. No debe tocar el dibujo. Porque se empasta después. O sea. Te cuesta hacer correr. La punta del estilete. Lo hago así. Y después voy a cortar. Pero claro. Cuando vos vas cortando. El papel se va a ir desprendiendo. Porque no está totalmente pegado. No lo hacemos con transferencia. Obviamente. Porque al hacerlo con transferencia. La cartulina. Se nos arrugaría. Y se malograría. Es decir. Que la cartulina debe estar impresa. De algún modo. Ya sea con una impresora. Que imprima cartulinas. Ya sea encimando una imagen. Como en este caso. Es indistinto. El tema es que necesitamos un dibujo. Para poder cortar. ¿Sí? Bueno. Ni que hablar. Si sabes dibujar. Puedes hacer tus propias flores. Tus propios diseños. Así de fácil. Dibujando en la cartulina. Y marcando de negro. Todas aquellas zonas. Que son para cortar. Para guiarte mejor. Cuando corto. Lo hago. No desde el medio. Sino desde las puntas. Desde algún vértice. Sigo un trayecto. De una punta. Hacia la otra. Y respetando con exactitud. Los límites del dibujo. Para que nos quede prolijo. Aquí acerqué la cámara. Porque me toca hacer. Este círculo. Ya te había explicado como. Ahora lo vas a ver más en detalle. Pincho. Así. Y empiezo a girar la hoja. Y a medida que voy girando. El avance del bisturí. Así. Medio en diagonal. Y bien apretando. Es muy lento. Un giro. Aprieto. Avanzo un poquito. Y así. Hasta completar todo el círculo. Te queda perfecto. Es práctica. Chicos y chicas. Acordate que con la goma eva. No lo hicimos así. Con el bisturí inclinado. Con el bisturí. Bien. Bien así. En 90 grados. Porque con la goma eva. Es distinto. Aquí con papel o cartulina. Se puede inclinar el bisturí. Y el nivel. Es mucho más fácil. Porque es mucho más difícil. Cortar goma eva. Cortar acetato. Que cortar cartulina. Convengamos. Esto es un buen ejercicio. Como para comenzar. Empezar con una cartulina. O papel de impresora. Fijate que el dibujo. Tiene separaciones muy pequeñas. Exige ser muy precisos. Se te va el bisturí. Y arruinarse el dibujo. Por eso. Elegí esta imagen en particular. Porque tiene su grado de dificultad. Hay una separación muy estrecha. Entre un corte y el otro. Sobre todo. Fijate en algunas flores. Que tienen. Así esas rayitas. Muy finitas. Bueno. Pero se puede. En cartulina. Se puede. Hacer. Un nivel de detalles. Muy precisos. Y aquí tenemos. Este nivel de detalle. Muy pequeño. Y fíjate como hago. Como tengo que cortar todo el pétalo. Primero corto. Estas zonas pequeñas. Y observa que voy. De lo más grueso. A lo más fino. En este caso. Y por último. El corte final. Que sería todo el borde. De este pétalo. Creo que lo principal. Ya está explicado. Con todo lo relacionado al corte. Por supuesto. Ahora acelero en cámara. Y es un festival. Pal palojo. Como se dice en Argentina. Ver. Como se corta en cámara rápida. Dos minutos. De relax. Con una linda música. Y luego volvemos. Ya con el momento del plastificado. Vamos a ver. 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 ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video. 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 Y lo que voy a hacer, con un algodón bien embebido en aceite de bebé, voy a untar toda la cartulina para que quede bien mojadita y que se embeba ese aceite en todas partes. Y luego voy a hacer lo mismo del otro lado, la voy a dejar reposar un poquito, fíjate que yo voy frotando para que ese aceite penetre bien en las fibras. Y lo voy a hacer. Y lo voy a dejar reposar un poquito más de alcohol porque tiene que estar que corra, no tiene que quedar grumosa. Entonces sigo batiendo y me va a hacer unas burbujitas, la voy a dejar reposar un poquito para poder aplicarla. Esta silicona lo que va a hacer cuando seque es encapsular todo este trabajo que hicimos de tal manera que quede impermeable. El aceite cumple como dos funciones aquí. Una es darle más flexibilidad a la cartulina, humedecerla. Y por el otro también va a permitir que yo pueda colocar esta silicona sin que se me pegue la cartulina al nylon. Sin que se me hagan hilos molestos, nada por el estilo. Aquí está en el punto justo, está líquida. O sea, está como un barniz líquido, no un barniz viscoso y espeso. Así tiene que quedar. Y la voy a aplicar con esta pinceleta por toda la superficie. De un lado, una mano, lo más parejo posible. Y dejo secar. El barniz de silicona, así hecho, me va a permitir pasarlo con cierta fluidez. Tampoco tengo que demorarme mucho porque la silicona cuando seca deja rastros. Entonces trataré con un pincel suave como este, pasarla de forma pareja y bien, bien, por todo, por todo, toda la superficie. Hasta lograr una película, una película fina. No tiene que ser una película gruesa, grumosa, sino fina, ¿sí? Una cosa es que te lo cuente y otra que lo veas. Ya está colocada la silicona en esta cara. Oh, quedará pegada en el nylon. Veamos qué sucede. La muevo y tan, tan, tan. Fíjate qué bonita, qué plastificada queda. ¿Ves algún hilo? Hay algunos, muy poquitos. Fíjate qué bien queda y solamente le hice una cara. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Colocamos un poquito más de aceite. Ahí, ese aceite va a impedir de que esto se me pegue al nylon y se despegue muy fácilmente. Y también va a impedir que se me formen costras de silicona dentro de las ranuras que he cortado. Bueno, doy vuelta, pongo en la cara donde todavía no le coloqué silicona y algún que otro hilito muy pequeño lo quito. Hay que quitarlos antes, ¿sí? Fíjate que no tiene prácticamente ni restos de hilos. Saqué muy pocos. Vuelvo a repetir la operación de este lado, dejo secar y ya estará listo esto. No tengo que engrosar mucho la película. Podría darle una mano más a lo sumo, no más. Si queremos más protección, luego, una vez que esto seca bien de ambas caras, le podemos dar una manito de laca para darle más protección aún. Pero la película no tiene que ser muy gruesa, porque no queremos que los bordecitos de todo el esténcil queden deformados. Y llegamos al momento de la verdad. Fíjate la flexibilidad que tiene este esténcil. Comprobación uno, lo mojo a ver qué sucede. Mira mi baño, el trencadís que hice en el baño, todo a pulmones. Bueno, no importa. Vamos a poner esto en el agua. Y acá, perdón la pileta, pero está toda manchada de pintura, porque este es el lavadero de mi taller. Aquí mojo y fíjate. Totalmente impermeable. El ruidito que hace es igual que un esténcil comprado. Es increíble. Espectacular. Y ahora vamos con la comprobación número dos. ¿Qué pasa si no le pongo aceite? Ah, ahora lo veremos. Así, rapidito y para que veas. Segunda mano de barniz, hecho con silicona fría. Le pongo ya la segunda mano. Lo voy a dejar secar. Exactamente igual que el otro. No le puse aceite a la base. No le puse tampoco aceite a la cartulina. Ya está seco. Lo voy a separar del nylon. Oh, oh. Recordá cómo despegamos el otro. En un track. Rapidísimo. Mirá este. Despacito, con toda la buena voluntad del mundo, intento separarlo. Y lo logro. Pero, como tengo estas formitas cortadas, hay que tener mucho cuidado de que no se rompan. El proceso es farragoso. Y acá, segundo tema. Esto. El plastificado, también me queda todo pegoteado en las ranuras del stencil. Andás a sacar esto, sí, lo podés sacar. Una hora y media sacando todo ese plástico que se forma, que cuando le colocás aceite, te va a quedar uno o dos hilitos, pero no te queda esto. Y, tema tres. Mirá el nylon. Los pegoteos que tiene de silicona. Cuando le pones aceite, esto no sucede. No te queda nada de silicona en el nylon. Nada. Tema cuatro. Flexibilidad. Y no tiene punto de comparación. Este, fíjate cómo quedó. Medio como doblado. Como que se nota que cuando agarrás un cartón lo mojas. Y el que hicimos, no solo tiene mejor aspecto. Parece un stencil comprado. Vos lo sacudís y es igual. Mirá la flexibilidad que tiene esto. Espectacular. Así que, nada más que hablar. Quería que lo vieras, porque una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y aquí lo podés ver mejor. Es como un cartón que se mojó y quedó todo doblado. Ni punto de comparación, señores. Bueno, chicos y chicas. Hemos llegado al final de esta verdadera clase iniciática de PaperCut. Hemos visto todo, casi todo, como para realizar nuestros propios stencils. Recomendaciones a mi entender muy valiosas que espero te sean de mucha utilidad. Y me despido en acción probando este bisturí que acabo de comprar. Que te digo que es una belleza como agarra las curvas. Aquí lo ves en acción. Amigos, les recuerdo que comentar, dar un like, compartir los videos es de gran ayuda para que mi canal crezca y pueda seguir brindando clases gratuitas. Si sos nuevito en el canal, te invito a suscribirte, clicando en el botón rojo y activando la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué agarre que tiene esto en las puntas? ¿Cómo corta en las curvas? Tendría que estar en Fórmula 1. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!